¿Ha pensado la alcaldesa Kislán dejar la presidencia del Pleno y convertirse en portavoz del Grupo Popular en el propio Pleno? Sería fantástico un gesto así. Félix Alba de presidente del Pleno y ella lidiando con los demás portavoces. Sería una manera estupenda de demostrar su talento político. Pero como adrados no creo que tenga lo que tiene que tener. Para responder por el equipo de gobierno tiene la palabra la señora Tejero Toledo. Adelante. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!